Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Ecija Comarca Televisión, a este informativo de martes día 7 de septiembre que comenzamos como siempre con los titulares de los temas más destacados de la jornada. Unas 60 personas han participado en la mañana de hoy en la concentración convocada a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla por los inquilinos de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía. Los vecinos reclaman a la Junta que ejerza el derecho de retracto sobre las viviendas para que sigan siendo públicas. El alcalde de Ecija junto a otros miembros del gobierno local ha apoyado con su presencia y también junto a otros miembros de la corporación de los diferentes grupos políticos han apoyado a los vecinos en esta concentración celebrada delante de la sede de la presidencia de la Junta. Aparatoso incendio registrado ayer noche en el margen del río Genil a la altura de Cortés, en la pedanía de Isla del Vicario. Hasta allí se desplazó policía local que alertó a su vez a bomberos y Policía Nacional y a los propios vecinos que ya actuaban contra el fuego creando cortafuegos en sus propiedades. Al final no hubo que lamentar daños personales ni materiales. La hermandad de la Santísima Virgen del Valle sigue con sus actividades en honor a la patrona. Esta madrugada a partir de las 12 está previsto que se lleve a cabo la tradicional ofrenda floral. Nardos que servirán para el exorno del altar y veneración del día 8 que se pueden adquirir en el patio de la iglesia de Santa Cruz. Ya mañana, día 8 de septiembre, se llevará a cabo una solemne función eucarística a partir de las 12 de la mañana. Y en los deportes, las diversas instalaciones adscritas al Polideportivo Municipal del Valle están reiniciando sus actividades tras el periodo de impas motivado por las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19 y lo están haciendo adaptándose a la situación actual y garantizando las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias. Desde hoy, el Polideportivo está abierto con la normalidad que existía antes de la pandemia. El delegado de Deportes, Miguel Ángel García, ha pedido a los usuarios, eso sí, sentido común a la hora de su uso. Pero abrimos este informativo como es habitual con los datos de la pandemia en Écija, su evolución durante las últimas horas. 34 son los casos positivos registrados durante los últimos 14 días, de los que 12 corresponden a la última semana. Con estos datos, la tasa de incidencia se coloca en 85,2 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos positivos totales, desde el inicio de la pandemia son 3.756, con 3.627 curados. Los fallecidos son, de momento, 61 personas. Cambiamos de asunto, unas 60 personas han participado en la mañana de hoy en la concentración convocada en las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, por los inquilinos de las 91 Viviendas Sociales de la calle Estatuto de Autonomía. Los vecinos reclaman a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retractos sobre las viviendas para que sigan siendo públicas. El alcalde de Écija, David García Hostos, junto a otros miembros del Gobierno local de la ciudad, ha apoyado con su presencia a los vecinos en esta concentración celebrada delante de la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sobre las 11 y media de la mañana comenzaba esta concentración convocada por los inquilinos de las 91 Viviendas Sociales de la calle Estatuto de Autonomía. Es la tercera movilización que llevan a cabo, después de las celebradas, el pasado 26 de julio, a las puertas del Palacio de Benamejí y el 19 de agosto, cuando se manifestaron por las calles de Écija. Hoy, unas 60 personas aproximadamente se han concentrado a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Han mostrado diversas pancartas con mensajes muy claros en los que exigen a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retracto sobre las viviendas. Pues yo, que mi vivienda siga siendo pública y no privada, eso es lo que le exigimos a la Junta, que haga su retracto como prometió y que sigan siendo públicas. En tu caso concreto, para que los vecinos de Écija se hagan una idea, tú, tu familia, ¿cuánto pagas por el alquiler de la vivienda? Yo, unos 76, 77. ¿Y habéis tenido contactos con el fondo inversor que ha adquirido las viviendas? ¿Os ha hecho alguna propuesta en concreto sobre su vida próxima del alquiler? ¿No os ha comunicado nada? ¿Hay diálogo con el fondo inversor? Tuvimos una reunión con el abogado y nos dijo que de momento nos iba a mantener la misma cuota. Pero a día de hoy ya no se ha puesto más en contacto con nosotros, ni nos ha mandado números de cuenta para que hagamos los ingresos. No sabemos más nada de la empresa esta que ha comprado. Con lo cual estáis evidentemente muy preocupados. Sí, porque es que no sabemos nada, no nos ha mandado cartas ni nada. Imagino que lo que más os preocupa es qué va a pasar, el futuro, ¿no? O sea, una se acuesta por la noche o se levanta por la mañana pensando qué va a pasar con mi casa, ¿no? Claro, pensando en qué va a pasar y cuánto nos va a poner para pagar y qué va a hacer de nosotros. Porque somos entes vulnerables y la verdad que hay mucho que no tenemos para pagar ni 200, ni 300, ni nada. Hay veces que nos cuesta trabajo pagar los ochenta y tantos, setenta y tantos, con la cantidad que ellos nos quieran poner. Pues yo digo lo mismo, que estamos en las incertidumbres porque nadie nos dice nada, ni nadie nos dice nada. Es que no sabemos nada de nada, ni sabemos lo que puede pasar, ni lo que no puede pasar. Es que por lo menos si tuviese, por lo menos estos señores dieran ya un poco la cara y hablarse con nosotros y nos dijeran algo, pues por lo menos la incertidumbre que tenemos se nos puede ir un poco, pero es que no sabemos nada de nada. Hoy aquí volvéis a exigir a la Junta de Andalucía que ejerza ese derecho de retracto sobre las viviendas porque queréis lo que es lógico y normal, que sigan siendo públicas. Claro, lo suyo sería que siguieran públicas porque para eso son viviendas sociales. Y bueno, ya que no tenía que haber sucedido esto, pero ya que ha sucedido, por lo menos que ellos, lo único que nos pueden echar ahí mismo una mano y que estos sigan siendo viviendas sociales, que no caigan en este fondo buitre como pueden caer. Y por eso estamos aquí, porque los únicos que nos pueden ayudar mismos son los de la Junta de Andalucía para que estas viviendas sigan siendo sociales. Los vecinos tenemos muy claro lo que queremos y yo creo que la Junta debe de tener claro lo que queremos los vecinos también. Y es que nuestras viviendas son nuestras, son públicas. Y que él tuvo en su mano, la Junta tuvo en su mano, de haberse quedado con ella y no lo hizo. No lo hizo, digamos que no sabemos por qué. Pero... ¿Por qué explicaciones no tenéis? Exactamente, pero tiene una segunda oportunidad, tiene una segunda oportunidad. Y si no lo hace esta vez, ¿qué tenemos que pensar? Que no lo hace, ¿por qué? Porque no puede o porque no quiere. Entonces, que llevamos mucho pasado, mucho, y los que no queda, ¿qué pasa? Pero que no se preocupe la Junta, que si no se queda con ella, que para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para luchar con nuestras viviendas, que son nuestras, que nos las dieron porque éramos necesitados. Y nos las dieron. Y que vengan ahora y que nos las quiten, eso no lo debe de permitir ni la Junta ni nadie. Ni nadie. Porque son viviendas públicas para personas necesitadas. Como decíamos, el alcalde de Cija, David Javier García Hostos, junto a varios miembros del gobierno local, acompañaba a los vecinos en el día de hoy, en esta concentración celebrada en Sevilla, a las puertas del Palacio de Santelmo. El alcalde ha recordado que hace semanas el ayuntamiento presentó un recurso de alzada y si no prospera, ha reiterado una vez más que habrá que acudir a la vía judicial. Bueno, como hemos dicho siempre, le hemos dicho a los vecinos que en esto no iban a estar solos, que iban a estar acompañados, no solo de la manera legal como lo estamos haciendo, por eso el ayuntamiento durante dos años estuvo hablando desde la lealtad institucional con la Junta para que esta situación no se produjera. La Junta siempre dio visos de que iba a practicar el retracto y, por tanto, las viviendas nunca iban a quedarse en propiedad privada. Eso no ha sido así. Desde ese momento hemos establecido dos líneas de presión fundamental. Una, la legal, que es la que creo que en un Estado de Derecho hay que ejercer en todo momento. El ayuntamiento ya antes de que finalizara el mes de agosto y en plazo presentó recurso de alzada. Tiene tres meses la Junta para contestar a ese recurso de alzada. Ya hemos advertido que si ese recurso de alzada no es satisfactorio para los intereses de los propios vecinos, nosotros vamos a ir a la vía judicial ordinaria. Y después, bueno, que le dijimos a los vecinos que no iban a estar solos. No iban a estar solos, primero, en el asesoramiento que ellos deben tener, porque ya la empresa propietaria ha tenido primeros contactos con ellos y, por tanto, siempre ellos cuentan con el asesoramiento jurídico y legal del ayuntamiento para que no se produzca en ningún momento ninguna quiebra de ninguno de sus derechos, por un lado, y, por otro, en las movilizaciones que estuvieran los vecinos, todas las que ellos decidieran y el protagonismo lo tienen ellos. Nosotros no vamos a utilizar esto para ponernos detrás de las pancartas, pero sí junto a la pancarta con los vecinos, dijimos que, bueno, que cualquier movilización que aquí estaríamos. Y hoy los vecinos han decidido venir a Santelmo, donde está ahora mismo celebrándose el Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que yo creo que el Consejo de la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta tiene que saber qué está haciendo su consejera de fomento y cómo está cometiendo esta gran injusticia con los vecinos. Por tanto, alcalde, los pasos se están dando. Ya que estamos en este proceso tan complicado, se están dando ahora mismo adecuadamente y, por tanto, lo primero es esperar a ver qué ocurre con ese recurso de alzada. Eso es lo primero, quizás la próxima fecha clave. Claro, esa es la fecha clave, pero eso no quita que haya una movilización, porque yo ya le advertí a los vecinos más de una vez que si pierden la tensión de la movilización, de que la Administración de la Junta de Andalucía sepa que tiene un problema con las 91 familias de Esis y que hay un problema que tiene que dar solución, en el momento que eso no ocurra, va a haber una cierta relajación por parte de las Administraciones. Por tanto, yo creo que hay que trabajar en esas dos líneas. Perfecto. ¿Algún último mensaje, alcalde, desde el Gobierno local de Esis para estos vecinos? Pues sí, lo que he dicho siempre, que vamos a ir por la vía legal y que después en todos los sentidos no van a estar solos y que este Gobierno municipal basta con ello. El objetivo es que la venta de las viviendas a un fondo privado de inversión no sea admitida. Si el recurso de alzada no prospera, la siguiente vía será la judicial, como ha señalado el alcalde. Se trata de un patrimonio público que tiene que volver a ser de la ciudad y que ha sido vendido a un fondo privado por 1.150.000 euros, a unos 13.000 euros la vivienda, cuando hablamos de 91 viviendas, cuyo coste fue superior en su momento a los 3 millones de euros. Otros representantes del PSOE han hablado hoy ante el micrófono de Fija Comarca Televisión. Son Beatriz Rubiño, portavoz de Fomento en el Parlamento de Andalucía, Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla, José Lozada, diputado nacional, y Rodrigo Rodríguez, alcalde de Cañada Rosal y diputado provincial. Las manifestaciones de todos ellos las podrán escuchar en el especial que les ofreceremos sobre esta concentración al término de este informativo. Pero también junto a los representantes del PSOE, miembros de otros partidos a nivel local han participado en el día de hoy en esta concentración. En representación de Fuerza Cijana no pudo asistir el portavoz, Ángel García, por lo que escucharemos la valoración del presidente de su partido, José María Rodríguez Párraga. Por parte de Izquierda Unida, su portavoz, Eligio García, acompañado por el diputado nacional de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, y por parte de Podemos, Mario Perea, su portavoz a nivel local. Todos han mostrado su apoyo a la exigencia vecinal a la Junta para que ejerza este derecho de retracto. Estamos en la lucha con todos los vecinos y en este momento no ha podido venir el señor Ángel García Gómez, debido a que tiene a su madre enferma en Málaga, pero para eso está aquí el presidente, para estar dando la cara a los vecinos, que estaremos hasta la muerte con ellos, que empezamos con ellos, estaremos con ellos hasta siempre y lucharemos esto. Y nunca vamos a tirar la toalla. Un asunto realmente complicado, un asunto delicado, un asunto difícil, pero está en manos de la Junta de Andalucía, ¿no? O sea, aquí se ha dicho, por activa y por pasiva, que la Junta puede ejercer ese derecho de retracto. No se comprende o no se entiende por qué no lo hace, ¿no? Yo no comprendo como la Junta de Andalucía no mira para adelante, mirando que hay 91 personas, teniendo en cuenta que todavía está en tiempo, en forma, que para el asunto del ayuntamiento, retardarse sobre el tema, para que no vean estos 91 vecinos en la estacada. Yo creo que mirarán para frente, como dice el eslogan, siempre de frente y con la verdad por delante, y yo creo que eso llegará a un buen fin. Con voluntad, si la Junta de Andalucía, como yo considero que tiene voluntad de arreglar este tema. Ojalá, ojalá que sea para el bien de los vecinos. ¿Algún último mensaje desde Fuerza de Cijana para estos vecinos, José María? Estaremos con ellos siempre, 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 no lo vamos a dejar hasta que nos dé fuerza y que con la fuerza y con la lucha todo se consigue. Continuamos en lucha, ellos están en lucha, mientras ellos estén en lucha, nosotros vamos a estar también. Donde vayan además, hubo una manifestación, una concentración, mejor dicho, a las puertas del ayuntamiento, en el pleno municipal, que tuvimos en el mes de julio, y allí estuvimos. Hubo una manifestación el 19 de agosto, donde también participamos, y hoy estamos aquí, en frente del Palacio de San Telmo, donde actualmente está el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido, como todos los martes, en su sesiones ordinarias, y es un sitio emblemático para que estas protestas lleguen claramente al Consejo de Gobierno, y en concreto, a la consejera de Fomento y Vivienda, que provocó esta situación, que es pasar un plazo de un derecho de retracto, que había ahí, esa posibilidad de adquirir adquirir o mantener la titularidad pública de las viviendas, de las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía, y sin embargo, pues dejaron pasar el plazo y permitieron, de esa manera, por omisión, que una empresa privada, un fondo de inversión, creado pocos meses antes de esta subasta, adquiriera a un precio de risa unas viviendas sociales que van a dejar pronto de serla, y que tienen unos instrumentos que la ley le permite, que es que si no pagas, puedes ir a la calle, o subir e incrementar de los 80 euros actuales que están pagando hasta tres veces más, lo que provocaría que estas familias vulnerables y, evidentemente, con problemas de ingresos, se vieran en una situación entre la espada y la pared. Por tanto, nos parece muy injusto, y ante ello, lo que pedimos es que ese recurso de alzada que presentó el Ayuntamiento, con el apoyo de los grupos municipales, a través de dos mociones plenarias que se han realizado ya, pues que se anule esa resolución y volvamos a contar de cero para poder permitir el ejercicio del derecho de retracto y la titularidad pública de las viviendas, que es lo que quieren los vecinos y es exactamente lo que Izquierda Unida comparte. Desde el 2015 ya pusimos la voz de alarma de que no se podía decir términos que no fuera seguridad, que fuera estabilidad, que fuera... ya está en propiedad pública, o de la Junta o del Ayuntamiento. No valía media extinta, porque al final ha pasado lo que ha pasado. Al final ha pasado que la Junta, que no le interesa nada la vida de los exijanos y las exijanas, que no le interesa nada esta familia vulnerable que tanto necesitan esas viviendas sociales y también ignora que esas viviendas son patrimonio de Exija, pagado con dinero público, pagado con lo que es de todos, prefiere beneficiar a un especulador y prefiere que haya una empresa que gane dinero a costa de lo que es de todos. Y ahora lo que ha hecho es hacer oídos sordos. Esperemos que no se rinda el Ayuntamiento de Exija, esté quien esté mandando y nosotros vamos a estar siempre comprometidos en volcarnos en que ese recurso de alzada siga adelante si se tumba llevarlo a la justicia, llevarlo ante los tribunales, porque sabemos, porque en Madrid también ya ha pasado, que al final la justicia te tiene que dar la razón, porque esto es de libro, de libro, no se puede permitir que estén comprando viviendas a 15.000 euros y las estén haciendo por otro lado a 90.000 euros, porque esto lo único que se llama es negocio, negocio, y lo que tenemos que hacer es desmontarlo. Señor Perea, muchísimas gracias por sus palabras, vamos a ver si esto tiene, como todos deseamos, un desenlace feliz, ¿verdad? Si lo tiene, va a ser con esta vía, con la lucha, y por eso desde aquí también aprovecho este medio para pedir solidaridad, apoyo al pueblo de Exija para con estos vecinos, porque hoy son ellos los que ocupan esas viviendas, pero mañana puede ser para cualquiera de nosotros. En la concentración participaba también el diputado nacional por Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, al que podrán escuchar en el programa especial que les ofreceremos al finalizar este informativo. En definitiva, todos han mostrado su apoyo a los vecinos, que se muestran, como es lógico, muy preocupados por su futuro, después de que las 91 viviendas sociales saliesen a subasta como consecuencia de la liquidación de la empresa municipal sedesa y fuesen adquiridas por un fondo de inversión privado. Vamos con más temas. Aparatoso incendio el registrado ayer noche en el margen del río Genil a la altura de Cortés en la pedanía de Isla del Vicario. Hasta allí se desplazó policía local que alertó a su vez a bomberos y policía nacional y a los propios vecinos que ya actuaban contra el fuego creando cortafuegos en sus propiedades. Al final, no hubo que lamentar daños personales ni materiales a pesar de que el fuego no pudo controlarse ni extinguirse por completo hasta bien entrada ya la madrugada. A las once y media de la noche de ayer dos llamadas alertaban a la jefatura de la policía local informando de un importante incendio en el margen del río a la altura del edificio denominado Cortés al lado opuesto de las viviendas en la pedanía de Isla del Vicario. El fuego era de notables dimensiones lo que unido en fuerte viento hacía pensar o prever que pudiera saltar a la otra margen donde se ubican las viviendas de este núcleo diseminado. Inmediatamente se comisionó para ese servicio dos patrullas de policía local compuestas por dos policías cada una y posteriormente se alertó desde policía local a bomberos y policía nacional. A la llegada de los agentes de policía local se observó que el incendio tenía unas dimensiones importantes y que ambas márgenes del río se encontraban en llamas con dirección a las viviendas existentes por lo que solicitaron de bomberos que se desplazasen a esa zona para salvaguardar las viviendas procediéndose a continuación a alertar a los vecinos de las mismas. Muchos de ellos ya se disponían con sus tractores y arados a realizar cortafuegos de protección para las viviendas mientras esperaban la llegada de los bomberos que en aquellos momentos hallaban en la otra margen del río. El propio servicio de bomberos debido a las dimensiones del incendio tuvo que avisar al Parque de Bomberos de Fuentes de Andalucía y al Infoca para darles apoyo permaneciendo en el lugar hasta el control y extinción total del siniestro que se produjo en torno a la 1.45 de la madrugada. Y les recordamos que la hermandad de la Santísima Virgen del Valle sigue con sus actividades en honor a la festividad de la patrona. Esta madrugada a partir de las 12 de la noche está previsto que se lleve a cabo la tradicional ofrenda de flores, nardos que servirán para el exorno del altar y la veneración que mañana de mañana día 8 que se pueden adquirir en el patio de la iglesia de Santa Cruz. Ya mañana 8 de septiembre se llevará a cabo la solemne función eucarística a partir de las 12 de la mañana que dará paso a una veneración en el templo ante la patrona ya durante la tarde. Precisamente respecto a la festividad de la patrona policía local ha querido informar de que con motivo de la instalación de una zona para el lanzado de fuegos artificiales como homenaje a la patrona de nuestra ciudad la Virgen del Valle no se podrá estacionar en la esplanada del aparcamiento de Santo Domingo desde las 14 horas del miércoles día 8 hasta el fin de los fuegos artificiales todo para favorecer la seguridad durante el transcurso de la festividad por este motivo desde policía local se ruego a los usuarios de vehículos que se abstengan de acercarse a esta zona en el horario marcado para evitar posibles problemas recordamos prohibido el estacionamiento desde las 14 horas del miércoles 8 hasta el fin de los fuegos de artificio y vamos con los deportes las diversas instalaciones adscritas al Polideportivo Municipal del Valle están reiniciando sus actividades tras el periodo de impas motivado por las restricciones derivadas por la pandemia de COVID-19 y lo están haciendo adaptándose a la situación actual y garantizando eso sí las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias desde hoy el Polideportivo del Valle estará abierto por tanto con normalidad con la misma normalidad que existía antes de la pandemia el delegado de deportes Miguel Ángel García ha pedido eso sí a los usuarios sentido común a la hora de su uso y que continúen respetando las medidas de seguridad existentes el delegado de Juventud y Deportes Miguel Ángel García ha anunciado hoy que el Polideportivo del Valle ya se encuentra abierto para el disfrute de todos los exijanos aunque ha pedido que los usuarios sigan cumpliendo las medidas de seguridad atribuidas a la pandemia empezamos una nueva temporada hemos decidido a raíz de los nuevos secretos de la Junta y el número de incidencias que ya en Exija es un poquito más normalizado bastante bajo pues lo que es hacer una cierta normalidad en lo que es la instalación del Polideportivo Municipal de Exija donde ya pueden acceder el público en general lo único que desde el Ayuntamiento se pide que se use el sentido común que sigamos haciendo el distanciamiento social que no hagamos aglomeraciones dentro de lo que es la propia instalación igual que se pide fuera de las mismas que usemos las mascarillas y que sobre todo como vuelvo a decir que usemos el sentido común estamos intentando volver a la normalidad que es lo que se trata y que en parte no en la mayor parte está en las manos de los propios usuarios que esto funcione mejor o funcione peor entonces desde el Ayuntamiento de Exija pues congratularnos con nosotros mismos porque vemos que ya estamos volviendo a la normalidad ya tenemos hemos tenido dos torneos de tenis todos los equipos de fútbol ya incluso están jugando sus partidos amistosos ya el propio fin de semana del 18 pues tenemos ya partidos oficiales entonces es una cosa que veíamos que era necesario volver a la normalidad lo que hemos hecho y vuelvo a reiterar y repetir el solicitar a todos los usuarios de la instalación que por favor cumplamos las medidas de seguridad el distanciamiento el uso de mascarillas no aglomeraciones dentro de lo posible y lo único que mantenemos con respecto a los protocolos que hemos seguido hasta ahora es en los grupos de uso de instalaciones por un pequeño listado por si en ese propio grupo surgiera cualquier contacto o cualquier contagio o algo pues por lo menos tener las personas que en ese día estuviesen hubieran estado juntas vamos con las temperaturas que se han registrado en la ciudad la máxima ha alcanzado 39 grados la mínima 24 para mañana bajan un poco se suavizan la máxima hasta los 32 grados la mínima hasta los 20 llegamos al final de ese informativo y lo hacemos con un pequeño homenaje también a la patrona en el día de su festividad esta vez por parte del grupo los del valle ese mítico grupo decijano de hace ya unas cuatro décadas que recuperamos para el día de hoy con unas letrillas en especial homenaje a su ciudad y como no a la patrona con estas imágenes de los del valle se quedan volveremos ya el jueves con más información aquí en Ecija comarca televisión buenas noches adiós somos cuatro andaluces nació en la tierra del sol y a esto le cantamos cuando empieza a amanecer ¡Ecija Ciudad de Torre buena gente y alegría buena gente y alegría es Cija Ciudad de Torre buena gente y alegría y es el pueblo más bonito que tiene mi alcantía que tiene mi alcantía el río que tiene mi alcantía mira usted que maravilla que entra mal los que lo ven cuando pasa la semilla cuando pasa la semilla esta calle o mucha otra no ventas que lo recorren y se va enamorado de mi ciudad del amor y se va y se va la menta y pura Por todos los cuatro costados, una de los tres poderos, de España el pleno bravo. Y a nuestra virgen del Valle, le queremos ofrecer, que te vas dando de buena, con todo nuestro querer. Y a nuestra virgen del Valle, le queremos ofrecer, que te vas dando de buena, con todo nuestro querer. Y tanto la emocioné, que hasta llorando me digo, pero cantar otra vez. Y a nuestra virgen del Valle, le queremos ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!